Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Continuando donde dejamos, anteriormente terminamos el relato de Edward, bastante lamentable en general Y vamos a comenzar el relato de Keynes, espero que esto ya tenga algo más de lore y de explicación Porque hasta ahora simplemente lo único que sabemos es que hay alguna chica con el pelo verde controlando los ídolones y raptando gente Y que nosotros estamos yendo un lado a otro pero no sabemos nada de nadie Y así pues, vamos allá, relato de Keynes ¿Cuál Keynes? Porque hay como muchos Keynes Keynes vuelve por fin del Monte Ordaria solo para asediar el Castillo de Baronia con el Cristal del Agua de Misidia en la mano Y compañía de una misteriosa chica, ¿qué significará esos tenerosos balbuceos sobre matar a Sessy? ¿Y qué ha sido el Sessy? ¿No lo hace? Dice Odor Cuando todo se vuelve una reunión en Baronia, el destino de su pequeño planeta azul comenzará a cambiar para siempre Este relato se puede jugar con los datos guardados de otro relato ya completado, estos se cargarán ahora Ah, esta se guarda con el relato de Céodor y el de... Ah, vale, oh, qué guay Vale Vale, relato de Céodor Comenzar No, vale, bien, o sea, empezamos desde aquí O en algún momento empezamos desde ahí Eso es lo que supuse que ocurriría, que partiríamos de determinado punto Tampoco en el relato de Porom no hemos visto nada Monte Ordaria, cruce En el relato de Porom al final Keynes ayudaba a Porom Antiguo comandante Draconarius de Baronia Eh, Cain Highwind Ok, nivel 30, 1500 Vale ¿Qué lleva? Tengo los objetos de... Vale ¿Es el cruce? Voy a ir, si acaso a... Se supone que Ken lleva entrenando aquí Desde que... Terminó el anterior juego What Ah, vale ¿Desde cuándo hay ogros en el Monte Ordaria? Respuesta Nunca lo he sabido Armadura de infierno ¿Por qué no la has cogido antes? Ah, no era de Mitrilo A ver, supongo que es por si algún objeto no lo has cogido en la aventura de Feodor Vale, hombre Vale ¡Au! Ken tiene que haber exterminado a todos los monstruos que hay aquí, eh A todos Se ha estado 15 años matando gente Voy a la cima por... Por ir a un sitio antes de ir a... A la otra parte Vale Vamos a ver el rato de Cain Tengo el dinero que tenía en... Al final de la otra, ¿no? 12.000 Supongo, ese era el mismo ¿Algo aquí? Este monumento ¿Por qué habrá algo así aquí? ¿Por qué habrá algo así aquí? ¿Ya está? No vale No había nada, entonces Yo puedo comprobar, eh Vale Muy bien Esta es la tercera o cuarta vez que estamos en el Monte Ordalía En el... En este juego solo Unas cuantas llevamos ya ¡Hala! Y no hay que hacer nada más que atacar y ya está ¿Quién te hizo la nueva armadura? O se supone que... Por el paso de los años Simplemente se ha ido Haciendo más guapa ¿Deberíamos entender eso? Yo me lo creo, eh Estos son los amarillos Estos ¿O no? De nuevo, como siempre Intentaré hacer Episodios de dos Episodios de una hora Etcétera, etcétera No ha dicho nada, eh Key No... Se está moviendo porque sí No... No está haciendo nada O sea, no nos impulsa nada ahora mismo También estoy pensando Cecil y Rosa En ningún momento Cecil dijo Me pregunto dónde está la Keyne Esos 15 años En ningún momento Cecil se pregunta dónde estaría Simplemente es como Bueno, pues ya está Ya aparecerá Es su problema Déjale... Déjale que se redimí a sus pecados ¿Quién es como el personaje más importante Si quieres pasarte el jugo al 100%? Es la única manera Válida de derrotar al gigante de Babil Tengo entendido Poniéndole el superación y... No, poniéndole el... Sí, lo de que pudiera hacer más daño Concentración 3 veces Concentración 3 veces Os cuida Ataque Y el resto a curar Solo curar Tengo entendido que es la única forma de matar al gigante de Babil Por eso no lo hice Porque... Menudo coñazo Seguro que se puede matar a esta forma Pero es que no sé Lo que son bosses ya súper complicados Que hay que maximizar Es que tal Me dan mucha pereza En estos juegos Es una pena Pero bueno Pero he entendido que más adelante En más adelante hay una fantasía Y vos es así A man salva Vos es que tienes que Tener mi maxim Hasta 12 y nada Debe que sí ¿Qué mata? ¿Qué mata? Se me ha actualizado El... 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 El móvil Como concepto Y no me gusta nada Es feísimo O sea, me ha actualizado todo el software Y tiene... No me gusta Es feísimo Es súper incómodo De usar Ay No puedo dejar esta montaña Aún no What? Ah, vale Pensaba que me había dejado algo Tú No me hagas subir hasta arriba Por favor, eh ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien aquí Aparte de mí? No, por favor Me vas a hacer subir Oh Ense... No puedo decir nada Es... Es... Cualquier cosa que yo pueda decir Ya se ha dicho ¿Por qué este juego tiene que Mandarte de un lado a otro? A repetir Literalmente Un camino que acabo de hacer Lo tengo que rehacer Bueno Fine script Ya está Draconarius No sé qué voz es Seguro que lo oí Era débil Pero sin duda Era una voz Vaya Sería esa boca Quizás Podemos No puedo estar en casa, ¡acemos! ¡bubliñame! ¡Me lo buscí! ¡No puedo! ¡No puedo preparar la gara de Recuerde! ¡Esto debe salir en esta casa! ¡No puedo esperar! ¡Aaah! ¡No puedo! Y ya está bien No, no es falta ni huir Es más rápido matarlo Dan dinero Como no se arriba Tiene que ser arriba A la fuerza Estoy pensando La música que está sonando Parece el mensaje de error De Windows No me he dado cuenta Hasta ahora Salvo los eidolones y los protagonistas ¿Qué modelos nuevos hemos visto? El de la niña La niña, los eidolones Los protagonistas Eidolones algunos, claro Y ya El resto eran todos enemigos O refritos O con otros colores Tú Sufrirás Está cerrado ¿Qué? ¿Qué dices? Cerrado, ¿qué? Cerrado, ¿qué? ¿Proviene de este monumento? Tú también serás Oh, vale Soy gilipollas O sea No sé por qué no esperaba esto ¿De aquí? Pero, ¿Kane se ha convertido en paladín entonces? Tú también Sufrirás Igual que yo Antes ¿Qué? El fin de La oscuridad Me voy a arriesgar a decir la oscuridad Hop Sí, es Y vimos al espejo roto Ojo, ni siquiera hay una animación 3D Pero yo no me he cambiado de Cuerpo No, no he cambiado Oh, relato de Kane El retorno del Draconarius Madre mía La retención de Kane Pero los Draconarius no son oscuros, ¿no? Quitarse armaduras Quitarse armaduras En fin Los malos Solo son malos por sus armaduras Golves Cuando se hace bueno También se quita la armadura O sea Ponte ordalía encima Oh ¿Eso cuándo ha sido? ¿Eso cuándo ha sido? ¡Ah! Es Sporum, ¿no? Vale, sí Pero entonces ¿Eso ha ocurrido antes, después? ¿O cuándo? ¿Una maga blanca? ¿Una maga blanca? ¿A really? Mira cuántos son Son demasiados para nosotros ¡Buena! No me acordaba Este script así tal cual Kane ¿Te conozco? Soy Porum Mala blanca de mi sidia Uy, no estoy ahora bien Para la voz de Porum Vale, y viajasteis Hasta mi sidia Y todo esto ¿No? Misidia Sí, es un poco El flashback Ah, vale Sí Y Claro ¿Pero qué ocurrió aquí? Ay, es que me he olvidado Ah, sí Literalmente Le entrega el cristal De gratis ¿No? Se une a ella ¿No? Eso es El auténtico Es tuyo Es tuyo ¿Qué espera, Kane? Una elección inteligente Pero tengo una condición ¿Qué? Te daré lo Te lo daré Ah, eso después de que termine con lo que me hizo partir Va a matar a Cecil Eso dijo, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Una audiencia con el rey de Baronia ¿Con qué propósito? Para tomar su vida Mataré al rey Cecil Con mis propias manos Entendido Trae el cristal contigo Entiendo que en este momento Kane ya se había separado ¿No? En bueno y malo En vez de derrotar al yo malvado Simplemente se separó Entiendo No lo sé Ahora salta Kane Camino maldito No, vamos a hacerlo de verdad No fastidies ¿Cómo nos llevará a la niña? Está ratísima ¿Quién eres? Todo su debido tiempo Espada de Mitrilo Espada de Mitrilo Es peor, ¿no? No supero esto No supero esto No supero esto Dale Oh no ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Difícil Me veo que este va a ser un episodio también sin... Sin ningún tipo de complicación Un poco de historia y nada más Me gustaría coger esas cosas Pero bueno Eso he ido a tiempo ¿Qué ha sido de Cecil? Como rey de Barón Está perfectamente bien La niña no puede hacer el camino maldito mágicamente Ya también tiene que hacer estas vilguerías ¡Eh! Super caballero Oye, me ha hecho daño ¿Dónde tengo una tienda de lona? Oh, ¿en serio? No se puede usar nada de esto ¿Por aquí? Sí Vaya, hombre Jolín, quita un montón, ¿eh? Me va a curar No sé si tendré pociones, siquiera Daño Ah, bueno, sí que tendré Claro Si es la aventura de Theodore, sí que tendré Madre mía Jolín Ajá No contabas con eso ¿En algún momento el juego pasará a ser algo complicado? O simplemente Ultra poción De pronto, ¿te imaginas? La curva de dificultad asciende a Vale Disculpe mi trilo A una exponencial imposible de superar Oh, Dios, no No puedo matarlos Bueno, tengo ahí desantárticos y esas cosas Pero da igual ¿Para qué? Cuánta mierda Niña ¿Qué hace ese caballo ahora ahí? ¿Qué hacen sus ratos libres? No tiene a nadie quien matar Dime una cosa, Alveros ¿Por qué coleccionas los cristales? Cabronazo Si se los has dado así de gratis No tienes por qué saberlo Ni siquiera estabas con ella Simplemente ha dicho Dame el cristal He dicho Toma Y le ha seguido O sea, no tiene ningún sentido Bueno, a ver Supongo que es la lógica de Cain De Adáptate o muere Pero No sé Tantos años entrenando en el monte Ordalia diciendo Madre mía No soy No soy digno de vuestro perdón Para lo traicionar así de fácil No sé yo Ah What? ¿Es nuevo este teleporter? ¿Y tú quién eres? Un Draconarius Que era de varonía Ya veo Estamos dando vueltas, ¿verdad? Pues esta me saca ya del camino Maldito Ah, no Sí que me saca What? Eso Eso estaba aquí la otra vez Esos Esos Seis cubos Estaban ahí la otra vez Pim, pim Pim, pim Dale Perfecto ¿Son algo? No, no son nada Oh, Dios No O sea, no me acuerdo Se supone que hay que apagarlos todos Mejor te dan una cola Si las vas a apagar todos Pero me da igual Una cabaña A ver, no puede volver a pasar Pues eso supongo que a lo mejor Si los apagas todos te dan algo Pero No sé No sé ni me importa No porque se iban encendiendo, ¿ves? Al apagar uno se encendía otro Lo cual supongo que lo único que voy a hacer Es generar un camino Único Lo cual le sigue quitando sentido a esto Pero vale Al menos me iba por donde me da la gana Hala, ya está Camino maldito Buenas tardes, Baronia Parece son de la cronaris con ese atuendo ¿Va a salir una especie de fiesta? En serio ¿Esto es lo que dices? ¿Eh? Vi un hombre con el príncipe Ceodor Ah, o sea, ya ha ocurrido Entonces realmente sí que os habéis Separado en la versión En Risen Sí, la realidad Os habéis visto la ciudad desde hace tiempo Sí que os habéis separado en la versión cool Versión Versión Entonces no deberíamos poder llevar los objetos Que llevaban Ceodor y Cain Bueno Cain Paladín, Cain Draconarius Ay, Dios Vaya O sea, no deberíamos estar manteniendo legendarios Draconarius ¿Dónde compra ese material? No lo sé En el Monte Ordalía Supongo También te digo Los Draconarius desaparecieron Porque sí Porque había más O sea, había más Draconarius Pero te fuiste tú Y la gente dijo Bueno, pues ya está No más Draconarius Se les va la olla Vamos a ver si hay algo más Que no creo Pero vaya Más que nada Porque hemos pedido una audiencia con Cecil Nada Objeto, está acá, acá No me interesa He estado tantas veces ya en Baronia Jolín ¿Quién se carga de rellenar esto? ¿Quién es el desgraciado que mete aquí objetos? Esto es lo de siempre Es que creo que no están movizando nada Hablan de Ceodor demasiado, creo Pero bueno ¿Alguna más? Casa de Rosa Cain Al fin has puesto Cecil y Rosa estaban preocupados por ti, ¿sabes? No, no vinieron una sola vez A verme No estaban preocupados Ah, vale Este es el camino maldito Ahí están las cloacas Esto siempre está cerrado Y a ver la casa de Cecil Vaya, que ha matado a tan chula Aunque agua te da duda Cain, al final vuelto a Baronia Mi padre siempre se me preguntó Qué había ocurrido después de desaparecer de esas tierras Y ahora míranos Esta vez es mi padre el que ha desaparecido Mi suegro aún no ha vuelto Y los guardias del castillo Siquiera los reciben Francamente estoy preocupado O sea, sí Todo esto ocurrió después de lo de Ceodor Después de lo de Ceci Después de desactivar a la torre Después de lo de los ninjas Esto tiene tiempo ya Entonces Jolín Antes es que solo se podía entrar a Baronia por la puerta Nadie puede pasar Órdenes del rey Estos tienen gallos, ¿verdad? Déjale pasar Me imagino que era la niña Pero... Da igual Oh, sí Eh, ahora me dejáis Antes no me dejaban Había guardias Ay, pero también Qué coñazo Voy a volver a ver el castillo entero Esto está cerrado Bueno, aquí estaba el rey idolón Ah, no Tus órdenes, mi señor Esa frase es de otra De otra campaña Lo decía ese tío ya Mis tus órdenes, mi señor Tus órdenes, mi señor Con qué facilidad se lava la mente Me sorprende Me sorprende la poca imaginación Que tiene Final Fantasy Para decir No sabemos qué pasa Bueno, pues alguien le lava la mente a alguien Tus órdenes, mi señor Siempre que tal Alguien le lava la mente a alguien No me imagino que haya ningún secreto Ni nada por aquí Tus órdenes, mi señor Aquí están los ingenieros en su momento También, como no sabes Lo que está pensando este personaje Pues no sabes si es Bueno, malo Regulero Caotic neutral Caotic evil Este sería un caotic neutral Supongo Caotic neutral Que pasa a Evil o O así Realmente Con esa tabla de Separación de personajes De D&D Básicamente se puede poner Cualquier personaje del mundo Y es una maravilla No sé, estoy esperando el momento De encontrar algo increíble De aumentos o mierda Está roto y no cedera Los órdenes, mi señor Más de esto Supongo que es el castillo De la El mismo castillo En el Final Fantasy O sea En la aventura de De Geodor El mismo castillo El mismo escenario Jolín Qué gratis Aquí estaba el Reyidolón Vaya Ahora voy a estar Sospechando Del resto de objetos Del juego Mismo No sé ni lo que era No lo he visto Ahí va Bueno, sí que había objetos Pero nada De otro mundo Objetos random Me imagino el momento En el que Cuando toda esta partida Termine Y Kane Le diga a Cecil Cecil Te prometo Te prometo Por lo que más quieras Me he equivocado Que nunca jamás Te va a traicionar Pero nunca más Todas las Tres o cuatro veces Que lo he estado haciendo Nunca más Te lo prometo Cecil Te lo prometo Y Cecil Dicen Ok Confío en ti Kane ¿Quién dice Mendo imbécil? Y Malo Enemigo Ancestral Random Esta es la mía Controlar a Kane Tiene una mentalidad De caca ¿Qué había aquí? Más nada Enemigo random Existe Kane Oh boy There we go Se siente aquí Lo sé Te lo volví a preguntar ¿Qué tienes intención De hacer Cuando veas a Cecil Te lo he dicho Matarlo Nada ha cambiado Mataré a Cecil Con mis propias manos Ya veo Pero Pero si la niña Controla a Cecil Para controlar Baronia Si lo matan Bueno Es una marioneta Pero no sé Ay ¿Dónde está? Primero quiero comprobar Tu resolución Ya te lo he dicho Tengo intención De matarlo Pero puedes Claro Dame el cristal Lo haré cuando acabe Mi misión Como acordamos ¿El cristal Es tan importante Para ti? No Por mi puedes romperlo En pedazos Lo único que me importa Es acabar con la vida Es Cecil ¿Por qué lo odias tanto? Eso no es asunto tuyo Entonces no te importará Conseguirme dos cristales más Oh ¿Qué? Si lo haces Te organizaré una audiencia Con Cecil Bien Aún así Necesitarán Los cristales de viento Y fuego Entonces parto A Zabul Y Damkian Te prestaré Una aeronave Y una compañía De soldados Vale Me parece bien Espero Espero de verdad Que esto tenga explicación Y que no sea simplemente Kane diciendo Quiero matar a Cecil Pues voy a hacer esto O sea Espero De verdad Que hay una explicación de esto En plan Este Kane Es solo malo Solo es la versión Del odio a Cecil O así Y el otro Kane Está así de gusto Con Ceodor Ojalá sea así Porque si no Ah vale Era necesario Espero que sea así De verdad Porque si no Delita Más aeronaves ¿Listo para partir, señor? Sí Choco, choco, choco Choco, choco, choco Choco, choco, choco ¡Hala! Toma, brujiro, brujco ¿No podrían haber puesto La nave al revés? Mientras tanto Mist Ah, es verdad Aquí llegan Ceodoris y Kane Bueno, llegan hasta Mist ¿No? Sí He oído que el camino Está bloqueado Desde que la montaña Se desplomó No lo has oído Eso en Baronia Sí, pero ¿Qué voz tenía este chaval? No me acuerdo Ah, sí Ya está Perfecto Proseguiremos Hasta el este De la aldea Un momento No tenía esta voz Ni de coña Pero lo grabé Pero lo grabé hace meses Así que No se ponga a Kane Bueno, lo que Al quien sigo creyendo Férreamente que es Kane No vemos viajeros Para Kane muy a menudo De hecho Él es el primero que vemos Hoy Casa de Rivia Aquí hemos estado Fuck Fuck No sé ¿Dónde estoy Y anda? O no Ah Es mi normal Dios, estoy seguro que había algo En fin Da igual ¿Cómo vuelvo? ¿Por qué lo tienen que liar tanto? ¿Por qué? Fuck Qué miedo he pasado Vale, o sea Para abajo no hay nada Para arriba sí Oh Soy imbécil Muy bien Quédate ¿Qué pasa Quédate Qué miedo Fue Tienes Quédate Si Quédate ¿Puedo hacer Lo Quédate ¿Puedo hacer Quédate Quédate ¿Puedo? Bueno, espero que todo. Tú no podrás ni llevarla, ¿no? Oh, sí. En realidad es mejor la espada de Mitrilo. La sangrienta es lo de que te cura, pero... Vale, bueno. Oh, fuck. Madre de Dios, pues no es liante. Rydia, nos tienes que explicar por qué teníais una hoja sangrienta. Dicho esto, vámonos. Joder. Aquí yace la maternal invocadora que protegió a nuestro pueblo. Literalmente murió. Bueno, tenía el dragón de mi niebla. Gracias. Si yo fuera tú, no me quedaría por aquí hoy. ¿Eh? La voz de que este Kain era grave. Menos. Porque no tiene el casco. Se supone que él hace la voz oscura y profunda, pero... Oh, vaya. Este pueblo tiene un pasado turbulento, por decir así. Uno es unos saboteadores ni incendiarios. Sí, bueno, bueno. Perdón. Oh, yo qué sé. No olvidáis, ¿eh? Podríais perdonar o algo, tú. Bueno, en chativa está el cuadro todavía de Felipe V. ¿Qué asuntos te hace en este pueblo? Debes saber que el camino a Caipo está bloqueado. Hay un camino a Caipo. Ah, vale, sí. Camino a Caipo me había rayado. Pero sí. Ah, ¿se le puede poner arco y flechas a Ceodor? Claro, porque es mago blanco, ¿no? Ah, que esto es de verdad. Mira, un sitio nuevo. Vaya, la montaña se ha derrumbado por un acantilado escarpado. Oh, pero tú puedes saltar, ¿verdad? ¿En serio vamos a escalar esta cosa? Es la única forma de huir de los que nos persiguen. Pero eso es ridículo. Ni siquiera hay un camino por el que ir. Hiakimaru. Es verdad, me parece un montón de Hiakimaru. Pues abriremos uno. Ya. ¿Qué vas a abrir? O sea, tú puedes saltar, pero Ceodor no. Ah, muy bien, y ya está. Simplemente. Vale, ¿qué pasa si juego con Ceodor? Au, au. Polín. Que me lo matan. ¿Salta? ¡Claro que sí, hombre! Pensaba que era cosa de Cain. En planteo obligaría a llevar a Cain, pero no. Simplemente todo el mundo puede saltar 5 metros de alto sin ningún problema. Ah, esto es para bajar. Todo el mundo salta 5 metros sin problema. Es normal en este mundo, es canon. Vale, se puede ir por allí. Vámonos. Jolín, que me lo matan. Vaya. No me acordaba de Ceodor era un inútil, pero parece ser que sí, pues. No tengo 20 colas de Fénix. Encapuchado, pues si no lleva capucha. Bueno, sí. Pero era un turbante. No es una capucha. Hay ciertas diferencias. ¿Muñeca de qué? Muñequera de hueso. Pues es contra toques y se aplicaba contra ataques a muertos vivientes. Vale. Entiendo que este tenía a Mitril, ¿no? Braza al Destructor. Ah, mira. Fíjate. Claro, es verdad. El que tenía todo en Mitril era el otro Kane. O sea, el Kane malo ha cogido equipamiento que se ha puesto el Kane bueno. Ok, perfecto. Sin comentarios. Bueno, en Resident Evil todas las cajas están conectadas. Menos en el modo Super Hardcore. Están separadas, yo madre mía. Eso es morirse. Pues tan complicado no sería el risco este si cualquiera puede esperar saltos de 3 metros, ¿sabes? Venga, ya. No es un problema tan grave. Cuando en este mundo es canon que la gente pega estos saltos. Y tampoco hay daño por caída, por cierto. O sea, los monjes, los ninjas todavía. Pero, Theodor... Kane todavía. Hombre, Kane tiene mucho sentido. Es un Draconarius que salta. Pero Theodor no debería poder hacer esto. Jolín. No, espera, que me has puesto el... Fuck. Bueno. Jolín, que me lo van a matar otra vez. ¿Me dejo? No, no. Solo tengo ganas. No, no. Lo bei. No, no. No, no. Mano. No, no. No, no. No lo bei. No, no. No, no. No. El sentido Bastante cuestionable Lambor de Gaia Tampoco creas que se prepara mucho el saltito Encoge un poquito las piernas Activa esas super pantorrillas que tiene Y arriba Puedo matar a este bicho Ah, pues sí Ni siquiera es un problema Dale Bueno, al menos es una mazmorra nueva No me puedo quejar ¡Ey! Se ve el desierto al fondo Está guapo Vamos a ir por aquí primero Acero morfeo, toma ya No, no, no Esto va para el regalí Para el señor Vale Estoy pensando que quizá Le podría dar la cimitarra a este ¿No? Porque la mejor arma De esta era la cimitarra Y la tuya mejor es el acero ¿No? Técnicamente así estamos mejor En cuanto a daño Porque la cimitarra es mejor Que la espada de Mitrilo También quedarse al acero Bueno, da igual Vaya, mira tú Bueno, digo yo Que nos curará La mayor parte De lo necesario Vale Uy Llevo unos 47 minutos En realidad llevo 48-47 Ahora vamos Eh, qué guay Hemos superado la super montaña ¿Significa esto que cualquier montaña El juego puede ser Sobre saltadas? Sí Aún así seguiremos dando Infinitos rodeos Sí ¿Eduard puede pegar estos saltos? En el canon, digo Ceodre es tontísimo O sea Pero ¿Estás bien? Pero, pero Sí, eso creo Pues se habrá caído de pie Espera Vale, o sea ¿Qué acaba de pasar? Joder, cuánto ha caído Cuántos metros ha caído Veinte, treinta ¿Te has herido? ¿Esto para qué? ¿Vale? ¿Para meter un momento De paternalidad? ¿O qué? Paternalismo No, estoy bien Lo siento Si lo sientes Ten más cuidado La próxima vez Es lo peor que hay Sí, señor Es el peor personaje Es el que peor me cae O sea ¿Esto ha valido para algo? ¿O simplemente? No sé Estaba ahí y ya está Uy, qué pequeñito El acero morfeo Es súper chiquitín Yeah ¡Más que juega de边! ¡No se ve preguntado! ¡Nos vemos! ¡No se ve ISKET! ¿Vamos a ver? ¡No se ve tan podido! ¡No se ve! ¡No se ve ni un rico! ¡No se ve! ¡ Ojala, entonces! ¡No se ve! ¡No se ve! Inveje de que se le decentralice a la escalera. Vale, debido a que se Wooden es donde se hace un gran tan fricolón. Yo creo que tendríamos un gran asunto. Hay muchos en la clave, son muchos unos. Es difícil de instruir para patrullar. Hemos visto que estás aquí en la durchaus. Si, lo estamos haciendo en la quinta. Vaya hombre, tengo que pegar a ellos primero. Eeeh, ese no. ¿Qué ha pasado? Ah, dale, me ha tirado Petra. Está mirando el móvil un momento. No sé qué ha pasado. He oído un sonido raro. Mira, ya ha muerto. Ah, ya está. Ah, vale. Quizá hubiese algo más aquí abajo. Me da igual. Me da igual. C2 no se puede quejar antes de que le dolía nada. Si acaba de hacer un salto igual de grande y no sale una persona. Me cago en la leche. ¿Qué va a haber abajo? Ah, nada. El desierto ya está. Vale. Bueno, está bien lo de la montaña. Parece que hemos cruzado. Sí, muy útil tu aportación. No me puedo creer que haya conseguido bajar por la cantidad de una pieza. No vamos a comentar nada sobre esto porque no lo has hecho. Pero lo has hecho. Y lo has hecho sin ayuda. ¿What? Me tomas el pelo. No podría haberlo hecho sin ti. Sí, porque... No sé. No te subestimes. Solo te he dado una oportunidad. Tú eres quien ha llegado al final. ¿Qué sentido tiene esto? Absolutamente ninguno. Sí, tienes razón. Este momento pseudo paternalista no tiene ningún tipo de sentido. También te digo. ¿Ocurrió hace tanto tiempo? O sea, yo jugué la Ceodor hace tanto tiempo. Esta es la nave yendo a Damkian, ¿verdad? Tú esperas, Cecil. Está bien el momento de decir. Te cambio el cristal... Oh, Dios. Las anas rojas. Te cambio el cristal a cambio de... De matar a Cecil. Vale, pero... Dame dos cristales más. ¿Qué? No te equivocas. ¿Qué? Las anas rojas son la flota de aeronaves más grande de los cielos. Los soldados que pilotan esas aeronaves no son aras rojas. Son brindandos estúpidos. Sin duda. Pero eso significa... ¿Que aún no siguen la pista? Llevamos... 54 minutos. No. Van en otra dirección. Esa es la ruta a Damkian. Espera. No creerás que van a atacar a Damkian, ¿no? No hay tiempo que perder. Vayamos antes al noreste. A Kaipo. Como me vuelvas a hacer ir hasta Damkian desde Kaipo. Como me vuelvas a hacer ir a Damkian desde Kaipo. ¿Otra vez? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No quiero creérmelo. No creo tenerlos de jouer a Damkian desde Kaipo. One through the�odos Gra frames. I, no quiero creer que para el rereando. Yo voy a dejar Ideal o So mundo. No quedate... En realidad el primero que haga salto Gana, ¿no? ¡No! Vale, no, es el segundo que haga salto Gana Fuck ¿Puedo perder? ¿Qué pasa? ¿No sabes hacer nada mejor? Ah, vale, tengo que perder ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo lo has? ¡Por fin estoy libre! Al fin he alcanzado la libertad ¡Ja, ja! El cristal de Fabul es mío Eso deja solo uno más Bueno, sí, es... El Kain malo No, por favor, no Es que lo vas a hacer Es que lo estoy oliendo Es que me vas a hacer ir a Damkian No quiero ir a Damkian O sea, tendría que ser ilegal Viajar por el desierto Es mucho más agotador De lo que crees Antes descansaremos en la posada Por supuesto Me vas a hacer ir a Damkian He visto otra aeronave De las alas rojas Volando hacia el norte Eso es... Eso es hacia territorio de Damkian Las tumbas Es que están juntas en la fuente Pertenecen al sabio Tela Es su hija, ¿no? Es verdad Vamos a verlas Nada Kain no dice nada Oh La de Tela ¿Conocías a ese gente? No Ese es el sabio Tela Y su hija Luchó junto a su padre En la antigua guerra Ana no luchó mucho La verdad ¿Y tú? ¿Los conocías? Jop Vamos Me conociste a Tela Un poco Lo justo Ah, vale Es gratis Cuando es obligatorio Es gratis Porque no pueden pedirte Que tengas dinero Sin pijama Nani Oh Nos pillaron Güey Lo tenemos Cuidado Ceodor Si son tres y cines Iguales Ajá Uno menos A cargo Toma Se O No O Muchísimas Salud Son Son Obvio Sol Se Sol En Queno T proport To Who Y Oh, no, lo hemos despertado. Ay, si tenía el despertar. Es una super habilidad de la leche que no hace nada. Ajá. Lo he hecho un poco mal, creo yo. Pero bueno. Bien. ¿Quiénes eran esos soldados? No eran humanos, ya no. No muestres piedad con ellos porque... No muestres piedad con ellos porque sean de Baronia. Si no, tú mismo acabarás así. Lo sé. Tenemos que seguir avanzando. Al alba iremos hacia el canal subterráneo que hay al noreste. ¿Qué me vas a hacer ir de verdad? ¿Qué me vas a hacer ir de verdad? ¿Qué me vas a hacer ir de verdad? No me lo creo. No tenéis vergüenza. No puede ser que me volváis a hacer ir al mismo sitio por cuarta vez consecutiva. Pero cuarta vez consecutiva. Hemos tenido muchas estancias de inaterpia, ¿sabes? El rey Ceci, la reina rosa, el rey Edward también. Es verdad. Oh, una revista porno. Madre mía, el rey Edward. ¿Qué pasa si la uso? O sea... Voy a usarla en el mismo sitio donde la he cogido. A ver. A lo mejor hay una animación o algo. Oh, no. Simplemente lo de siempre. Nunca... No quiero pensar que eso es que sea lidia. Demasiado horrible sería. No me lo creo. Me llevamos una hora y dos minutos. Sería un momento maravilloso para dejarlo. Pero... Pero... Voy a continuar un momentito más. Al menos llegar hasta la siguiente... Hasta el siguiente punto. Hasta el siguiente punto. Como en total hay un punto de guardado aquí cerca. Madre de Dios. Le pondría... Si pusiera malas notas... Le pondría malas notas solo por esto. Porque me estén haciendo volver a... Porque me estén haciendo volver, tío. Por un sitio que ya he ido cuatro veces. En la anterior... Literalmente en la anterior. En la historia de Edward he hecho este viaje tres veces. Que me lo vuelvan a hacer... Es muy ridículo. Que sí, que el mapa es el que es. Y que no pueden inventarse sitios infinitos. Pero... No sé, tío. Joder, qué espada, ¿no? Es una espada de Mitrino normal. Es guapísima. No sé, es... Será mi opinión, pero es... Es tristísimo que te hagan esto. O sea, esto se podría resumir en... Vale, pues has llegado y ya está. O sea, en plan saltarte de... Que sí, que se quedaría en nada entonces el juego. Pero es que esto se ha alargado artificialmente. Es que entonces no hay juego que valga. No, no sé. El combate es sencillo. Es insulso. Muchas veces no tienes más opciones. O sea, no es realmente un juego RPG de opciones. Es un juego RPG de haz lo que toca y ya está. No quiero ir por lugares secundarios. Quiero coger lo principal y ya está. Vale, aquí está el... Joder. Están un huevo. Vale. Cuando el tsunami aún era un hechizo poderoso. Que daba miedo. Descansaremos aquí. Pero estoy bien. Tienes que darte prisa. Nos queda un largo camino. Está bien, pues. Madre mía, Feodor. Qué latigazo te llevas. Nada, descansamos de verdad. Oh, vaya. Mucha fe tiene si se piensan que van a llegar a Damkian. Contra un ala roja que no tiene que pasar por el canal subterráneo. No sé. Ahora le está frenando. En cuanto tenga el control, guardo. No me voy a meter en Damkian todavía. Esperad por mí aquí. Pero, señor. Oye, sé que nos han... Que nos han controlado. Pero al menos valorad un poco vuestra vida. Sí, señor. Pero si las cosas resultan ser más difíciles de lo que se anticipaba. No cuentes con ello. Sé que os han controlado. Jolín. Qué meta juego. Oh, lo dejamos aquí. Vale, un saludo y hasta la próxima. Adiós.